Telemonar Channel, Telemonar Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Telemonar Bonita Radio, y en Twitter, bonita-radio, en Piniaco. Ha llegado la hora de Culturéate, una nota que se lee, se escribe, se dibuja, se siente en la red con Wanda Pacheco Bowe. Muy buenas tardes, Puerto Rico, noches y mañanas en cualquier parte del mundo donde sintonices Bonita Radio. Soy Wanda Pacheco Bowe y estás escuchando Culturéate, tu revista cultural. En la tarde de hoy nos vamos de música, nos vamos al ritmo de la cantautora Nore Feliciano. Nore realmente nos ha sorprendido este año con una producción discográfica que lleva justamente su nombre. Estamos aquí en Bonita Radio bien contentas de volverla a tener. Existe un programa de Musicaliza que ya profundizó algo de su trabajo. A nivel musical, hoy vamos a entrar en el detalle de cada una de las canciones, de lo que ha sido su trayectoria, el trabajo de ella como, ¿verdad?, música independiente. Quiero que trabajemos algunos de esos aspectos que, como ustedes saben, amigos y amigas, a mí siempre me gusta entrar en la profundidad de cómo se monta esa parte cultural del músico. Bienvenida, Nore. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Sí. Realmente, Nore, no me deja de sorprender que, y me alegra, de hecho, que cada vez más mujeres estén incursionando en solitario, más mujeres cantautoras estén incursionando en solitario con sus producciones de manera independiente. Y, realmente, llegar hasta ese punto es un gran reto y requiere mucho tesón, mucha persistencia. Eso lo sabemos y no te lo tenemos que preguntar. Bueno, verdaderamente es un reto ser cantautora y tratar de plasmar el concepto que uno tiene en su mente. Yo te diría que para cualquier artista es un reto, pero sintiendo las diferencias de género que en verdad existen, tú sabes, sobre todo también en el mundo de la música, es complicado, pero se puede lograr, todo es cuestión de determinación. Estábamos viendo en tu biografía que definitivamente desde temprana edad, además de dedicarte al deporte como tenista en la escuela especializada, vimos también que fuiste incursionando en la música desde pequeña. Sí, yo la realidad es que estuve una niñez y una adolescencia bastante agitada, ocupada, en el sentido de que siempre estaba realizando actividades fuera de la escuela, ya fueran deportivas o fueran artísticas, pero la música para mí siempre ha sido algo constante. Yo te diría que desde mi nacimiento ya he estado rodeada por músicos. Y es que mi papá es músico profesional, en mi familia también hay otros músicos, o sea que esa tradición está ahí. Entonces pues, la verdad desde pequeña me sentí muy atraída por el mundo de la música porque a mí me parecía un misterio. La música me encantaba tanto que yo, o sea, yo me emocionaba viendo a los artistas, escuchando música distinta. Y pues, a pesar de que estuve mucho tiempo en el deporte, siempre quería hacer algo con la música y poquito a poco fui cogiendo clases de guitarra, clases de piano, bastante esporádico porque era difícil mantener la agenda de deportista y la agenda de artista, pero traté de llevarlas a las dos, de verdad, y poco más adulta. En realidad es que he explorado la parte musical con profundidad. ¿De qué manera fuiste descubriendo que definitivamente querías escribir y cantar, convertirte en una cantautora? Pues mira, eso siempre estuvo en mi mente. Siempre estuvo en algunos momentos, yo te diría que en estado de latencia, porque por alguna razón posponía el proceso de sumergirme completamente en la empresa de desarrollar un concepto. Pero de verdad que desde adolescente yo me pasaba inventando cosas. Yo recuerdo que cuando yo tuve mi primera guitarra, en verdad con los primeros tres acordes que aprendí, con esos mismos tres acordes escribí una canción. Era bien cortita, pero, y era en inglés, no entiendo por qué, pero escribí una canción en inglés. Y tú sabes, eso fue, qué sé yo, como a los once años, algo así. Y o sea que siempre me pasaba inventando cosas con la guitarra. Y también más adelante, de adolescente, tenía varias composiciones. Pero esta cuestión de verdad sentarme a hacer un disco. Yo empecé a desarrollarlo en el 2010 cuando conocí al productor, cuando me reencontré realmente con el productor musical de este álbum. ¿El productor qué es? El productor es José Lugo, un músico puertorriqueño de verdad extraordinario. Y un gran ser humano también. La historia con él es bastante chévere porque nos reencontramos en una actividad, en una bohemia, que se hizo para hacer un fundraising para un músico del área este que estaba muy enfermo. Y pues mi papá, que se llama Edwin Feliciano, él es el director de Truco y Zaperoco, por muchos años ya conocí a José Lugo, porque de hecho José Lugo había grabado el piano en varias de las producciones de Truco y Zaperoco. Y a mi papá lo invitaron a esa bohemia y él me invitó a mí. Y como, pues, yo, la gente de mi área sabía que yo cantaba y no sé qué, pues me invitaron a cantar varias canciones. Y justo cuando me bajó de la tarima, estaba José Lugo en la barra y estaba cerca de papi y no sé qué. Y él me dice, oye, hace muchos años que yo no te veía. Él sí me había visto, pero de pequeña. Y yo no sabía que tú cantabas así. Y ahí empezamos a hablar. Y él me preguntó si yo quería algún día, tú sabes, hacer alguna producción o a qué yo me dedicaba, qué estaba haciendo, etc. Y después de contarle un montón de cosas, sí le dije, mira, algún día me gustaría hacer algo mío, pero cuando sube la oportunidad, cuando tenga dinero, además. Y ahí quedó todo. Y como los cuatro meses de ese encuentro, mi papá me llama, mira, y me dice, mira, José Lugo me acaba de llamar. Y me acaba de decir, me acaba de preguntar si puede hablar contigo, porque le gustaría invitarte para su estudio de grabación que recién acaba de abrir. ¡Wow! Y le gustaría saber si a ti te interesa hacer algo en el estudio. Y yo así volviéndome loca, porque en ese momento a él lo acabaron de nominar para un Grammy. O sea, él estaba en un momento bien importante de su carrera y que me invitara para participar con él fue un honor, de verdad. Así que así surgía la cuestión de ponerme a trabajar específicamente material para un álbum completo. O sea, pensar en eso. Y en ese momento ya tenías un material recopilado, ¿no? Porque llevabas algún tiempo escribiendo tu música. Sí, tenía un material recopilado, pero te diría que estaba un poquito, no lo tenía tan bien organizado como quisiera, ni tan bien desarrollado como me hubiese gustado tenerlo. La realidad es que no, como no tenía eso, no tenía la idea de hacer un disco en mente en ese momento, pues yo, en realidad el material tenía canciones escritas, pero no estaban desarrolladas como me hubiese gustado presentárselas a él. En realidad ese proceso de componer canciones nuevas, de encontrar mi voz, de verdaderamente planteármelo como algo en serio, como que esto va a pasar. O sea, tienes la oportunidad de grabar un disco, ¿qué es lo que vas a hacer? Todos esos pensamientos surgieron después de la primera reunión que yo tuve con él en su estudio de grabación, en donde hablamos de todo, de verdad, y de los estilos musicales, de lo que a mí me gustaba, la forma en que yo estaba componiendo hasta ese momento. Y tú sabes que muchos artistas son maniáticos completamente, y después de esa reunión con él, a mí me voló la cabeza, yo decidí escribirlo casi todo from scratch, desde el principio. ¿Y cómo fuiste desarrollando el concepto? ¿Qué elementos tomaste en cuenta para crear entonces lo que ahora vamos a conocer como Nora Feliciano, la producción discográfica? Pues mira, yo tomé en cuenta varias cosas. Número uno, el tipo de música que a mí me gusta escuchar. En ese sentido fui bien egoísta, tú sabes, porque yo decía, es que es imposible yo crear algo que no me guste, que no me gustaría escuchar. Entonces ahí empecé a experimentar con melodías y con instrumentación adecuada para ese tipo de melodías, un poco tanteando con el concepto y, bueno, definitivamente quiero hacer un disco de pop rock. O sea, pop rock latino, quiero que sea en español, y eso del idioma es bien importante porque yo estuve tocando mucho tiempo canciones covers, pero de música de Brasil, porque a mí tuve la oportunidad de tocar en un lugar que se llamaba Bozanova, en la placita de Santurce, y ellos querían que uno de los días fuera especialmente brasileño. Y pues yo soy fanática de esa música y sé portugués porque lo aprendí en la universidad simplemente para poder escuchar la música de Brasil y entenderla. Y de verdad, como soy bien fiebre de esa música, dije, pues está bien, yo lo quiero hacer. Y la gente me relaciona mucho con ese tipo de música por eso, por todo el tiempo que pasé allí y porque me habían visto tocando allí. Pero yo decía, para mi disco sí quiero esa influencia brasileña, pero no quiero que me encajonen como un artista de música de Brasil, porque en realidad mi música va mucho más allá, yo te diría que es una mezcla. Y entonces pues dijo, ok, voy a hacer un disco de pop rock, voy a experimentar con diferentes sonidos. En ese momento las composiciones me salieron bien románticas porque a mí me encanta la música así, bien romántica, bien corta, bien, con mucho feeling. Y me dejé guiar por esa, por esa, por una intuición y no sé, dejé que mi gusto por la música me guiara. Y cuando mencionas la mezcla, muchos sonidos, ¿qué géneros particularmente, además del rock y del pop, tú sientes que el disco incursiona en ellos? Ok, pues, ok, pues mira, me gusta. Yo te diría que hay, en su esencia es como bien folk rock. Porque si te das cuenta, la guitarra que tengo aquí es una guitarra para tocarle música así, acústica, bien, bien, bien Johnny Mitchell, James Taylor, ese tipo de, 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 de música de cantautor. Pero al mismo tiempo, lo que hago, yo te diría que con las melodías y con los acordes que selecciono para acompañarla, es que traté de, 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 de incorporar lo mejor posible los acordes que se utilizan mucho en la música de Brasil. Este, esos, esos menores, séptimas, con los dominantes, bueno, olvídate, todos esos inventos que ellos, que ellos, que ellos usan, que, que, que hacen que la música suene bien, bien, bien rica. Tú sabes, y compleja al mismo tiempo. Pues yo traté de, de empezar a, 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 a probar esas sonoridades y, y, entonces, mezclarlas un poquito también con, con mi, con mi, con mi lado rockero. Porque me gusta mucho la música de Dave Matthews, por ejemplo, Dave Matthews Band. Esa es mi banda de rock favorita y no, yo no te diría que es un rock, este, metal ni, 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 tan siquiera, este, rock and roll, tú sabes, él es una mezcla. Entonces, en ese sentido, pues yo me parezco, creo, ¿verdad? Me identifico mucho con, con esa banda porque trato de, de mezclarle muchas, muchas influencias bien, bien diferentes, pero que los identifican a ellos de, de dónde vienen, ¿no? Este, entonces, más o menos yo te diría que ese es el, el grueso. Mucha música de Sudamérica es la, la mayor influencia en mí, en mis composiciones. ¿Existe alguna de las canciones que están en la producción que tú digas que más, que mejor recoge esa, esa integración, esa fusión de géneros? Sí, yo te diría que esa es la canción, wow, yo te diría que para qué olvidar, es el tercer tema del disco. Y yo te diría que esa es la, esa es la canción que recoge todo. Porque suena árabe, mi intención no era ni que sonara árabe, este, era, o sea, que sonara más folk music, pero es una mezcla de verdad, la introducción como la hicimos es como si fuese country, y la percusión menor que utilizamos para acompañar la guitarra, porque la canción es, eh, guitarras acústicas nada más, y percusión menor, y el bajo. Este, la percusión que hicimos, que utilizamos fue una mezcla de tambores que hizo Pablo Padín en el estudio, este, y él se inventó un ritmo que sonaba muy, muy árabe. Entonces, eh, la letra, yo quería, o sea, la melodía sobre todo, yo quería que tuviera como un aire flamenco, y por ahí ves que hay una, hay una fusión interesante, y dentro de mi disco, aunque esa no es, la, ese tipo de instrumentación no es lo, lo, lo primordial, porque la mayor parte del disco está grabado con banda completa, batería, guitarras eléctricas, un sonido más rock, este, yo te diría que esa canción describe mucho, este, mi, mi, mi pensamiento, lo que yo quiero transmitir a la hora de tocar, y lo que transmito en vivo, porque muchas veces toco bien acústico. Para que olvidarla, vamos a escuchar a nuestro regreso, vamos a una pausa en este momento. Los protagonistas de las artes de la representación y los medios audiovisuales tienen su espacio en ecos e íconos. Conoce a los artistas que han trascendido el tiempo a través de sus aportaciones artísticas, descubre a los nuevos exponentes de la escena en el teatro, la danza, el cine, la radio, el videoarte, la televisión y la web. Ecos e íconos, sábados, a las 3 de la tarde, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Vea y escucha en Combo Familiar, por bonitaradio.net todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde. Porque yo escucho Bonita Radio. Y tú que escuchas. ¡Gracias! 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 La realidad es que nos encanta que nos puedas estar compartiendo aspectos de tu música, del trabajo, de cómo lo has estado desarrollando. Me gustaría que en la sesión anterior nos hablaste sobre Para Qué Olvidar. ¿Qué otra canción entiendes que también integra ese elemento de fusión, aunque no sea en la misma dirección? Pues, casi todo el CD está bastante pensado para que expresara eso, esa fusión. Pero una de las canciones que a mí más me emociona es Número 24, Lo que el tiempo no curó, que es la primera. Porque esa canción, cuando yo me senté a componerla, fue una locura. Yo tenía una artista brasileña que se llama Adriana Calcañoto. La tenía pegada en el radio, pero no dejaba de escucharla. Excelente. A mí me encanta también. Sí, entonces, ella tiene un tema que se titula Ubermi y A Estrela. Y eso es un tema bien raro, bien experimental que ella hizo, de uno de sus primeros discos. Y esa canción yo decía, wow, esos acuerdes, qué brutales están. O sea, a mí me volaba la cabeza. No entendía muy bien la letra, no porque no entendiera el idioma, sino porque es bastante abstracto el contenido. Pero me dejaba loca la melodía. Y por otro lado, estaba bien concentrada en descubrir más de la discografía de Dave Matthews. Porque él tiene un montón de discos y sobre todo un montón de discos en vivo. Entonces, aunque a mí me gustaba hace mucho tiempo, me puse a redescubrir un poco sus canciones. Y mi canción favorita de él se llama Number 41. Y entonces tenía un estilo que yo decía, wow, qué cool ese estilo. Se ve la forma en que entraba con las guitarras, su forma de tocar la guitarra acústica con cuerdas de metal. Me fascina. Y yo decía, no, no, no. Yo tengo que inventarme algo con lo que yo pueda hacer una mezcla entre estos dos estilos que me tiene la cabeza dando vueltas. Y por otro lado, también emocionalmente estaba un poquito la cosa extraña en mi vida, un montón de amistades. Estamos pasando por un montón de cosas bien malas. Y yo dije, voy a hacer una canción que describa un poco lo que estamos pasando todos. En ese momento tenía 24 años. Y quiero que tenga influencia de estos dos artistas particularmente. Y que sobre todo se escuche mi voz. Yo dije, yo voy a hacer un experimento aquí. A ver cómo de verdad es que yo me puedo transformar con esta composición. Y hacer algo que no se parezca a nadie. Pero que en un principio estuvo en verdad inspirado por dos artistas bien importantes para mí. Y por eso es que la canción se titula Número 24 en tributo a Dave Matthews. Que a veces compone canciones y no sabe qué nombre ponerle y le pone Número. Así que ese es un buen ejemplo de un intento de fusión. Pero sentiste la necesidad de ponerle un título entre paréntesis. Sí, pero eso fue, mira, eso fue influencia de mi papá. Tú ahorita me estabas preguntando que cómo mi papá había influido en el disco. Cómo se había involucrado. Pues él tiene, él se involucró de una manera bien particular a la modo de consultor, apoyo. Yo, tú sabes, él estaba bien preocupado porque no hubiese influencia de él en mi disco. Porque como él es productor musical también y él es un artista que tiene una trayectoria larguísima y también toca un género bien distinto al que yo toco. Él quería que yo tuviera, tú sabes, que mi esfuerzo fuera autónomo. Y en efecto lo fue. Pero a veces se preocupaba porque yo le puse Número 24 a la canción y me decía, pero Número 24, ¿qué es eso? Y entonces yo le explicaba y él me decía, pero es que cuando la gente escuche la canción no va a poder identificar el título. El título es bien importante. ¿Qué va a pasar? Él estaba muy preocupado con cómo la gente iba a recibir eso. Y yo le dije, yo creo que es verdad. Y entonces buscamos una frase de la canción y se la incluimos en el título. Lo que el tiempo no curó. Lo que el tiempo no curó. Y está chévere porque precisamente de eso va la canción. De lo que el tiempo no curó. De lo que el tiempo no curó. Si escuchan bien la letra lo pueden analizar. Así es, así es. Cuéntanos acerca de alguna otra canción que a nivel lírico, a nivel del tema, te toque alguna fibra que tú sientas que en verdad querías comunicar algo que era importante y que quizás no puedas interpretar un pedacito aquí. Bueno, yo te diría que en realidad mi disco completo es romántico y eso tiene una, mi intención, o sea, fue deliberado. Yo he escrito canciones de otros temas, pero sentía que incluir canciones de otros temas rompería con el mood del disco, con el orden de verdad natural que yo sentía que tenían esas canciones como las órdenes ahí. Este, y no quería romper eso. Dentro de las canciones, la letra que más me llega cuando la toco, se titula ¿Qué nos queda? Yo quería hacer una canción, olvídate, romántica, que fuera corta vena de verdad, que dijera muchas cosas. Y ¿Qué nos queda? Yo creo que es la mejor. La que yo pienso que es, que me esmeré ahí y que me salió de una sentada. Por eso me emocioné. Un pedacito, un pedacito. Un pedacito. Abre tus ojos que Se abre el camino para que te vayas Y mientras aquí La tristeza se acrecenta Porque ya El recuerdo se acelera Y me obliga a repensar Porque esto fue una apuesta Porque esto fue una apuesta Que ahora hay que olvidar ¿Qué nos queda? Que nos queda De esta historia Mil pedazos En la memoria Y la decepción Y la decepción Y la decepción De vuelta a la realidad Y la tristeza Y la tristeza Hoy Que había luz Otra dimensión Que abandonó La escena La desaparición ¿Qué nos queda de esta historia? Mil pedazos en la memoria y la desilusión Honoré ¿Y qué será de ti ahora? Y ojalá Todo iba a mejorar Todo iba a mejorar ¿Qué nos queda De esta historia Mil pedazos En la memoria Y la decisión Oh no me diré Excelente, muchas gracias por compartirla Gracias a ustedes por tenerme aquí Nore, tienes la presentación del disco Sí Hablanos un poco de eso Eso va a ser este próximo 13 de junio Próximo jueves Estoy muy emocionada Porque para presentar el disco Voy a hacer un concierto En el que voy a estar Tocando todos los temas del disco Y algunos temas más Otras composiciones que tengo hechas Porque no he terminado el primer disco Ya estoy haciendo el segundo Ya tengo material para más Y pues voy a estar compartiendo Música nueva también Y posiblemente alguna que otra canción De Caetano Veloso O algo así Que es mi artista favorito Tú sabes Para curarme yo Entonces Pues el concierto Voy a contar con la participación De José Lugo En la dirección musical Y con los músicos que grabaron en el disco Que de verdad Estoy súper orgullosa Por el grupo de músicos Que grabó conmigo Porque se esmeraron muchísimo Y aparte de eso Tú sabes Ellos fueron Con la mejor de las intenciones A grabar conmigo Tú sabes Emocionados Por el material Que estaban grabando Se sentían súper bien Todo el buen feedback Que me dieron O sea Fue increíble La experiencia de grabar con ellos Este Y pues Tengo el honor de participar Con Ray Torres Cacho Montalvo Dani Rodríguez Georgie Rodríguez Roberto René Que es el El músico que más Ha tocado conmigo Con él llevo tocando Casi tres años Este Cuando toco acústico En diferentes lugares Y yo estoy contenta Porque toda la gente Que grabo en el disco Está presente Y dicen presente Para seguir tocando conmigo No muchas veces Eso ocurre Eso es así Este Y Pues vamos a esmerarnos ahí Y a darle un poquito más Al público que vaya conmigo De hecho Las personas que compran La taquilla Que asistan No solo van a ver el concierto Sino se van a poder llevar el CD también Y allí yo voy a estar hablando De un poquito Del proceso de producción Y voy a estar presentando un making of Va a haber visuales Muchas cosas bien chéveres Que bien Y esto es ¿En dónde? Esto es en el Centro de Bellas Artes De Santurce En el Café Teatro Punto Fijo A las ocho y media de la noche A las ocho y media de la noche En el punto fijo Silvia Rezach Para los que los conocen Como el Silvia Rezach Exacto Los boletos Los pueden conseguir A través de BoletosPR.com Ahí cuando entren a la página Rápido Van a ver la información De mi concierto O si no El mismo día del concierto En la entrada Yo les recomiendo Que compren los boletos Porque Se están yendo rápidamente Y el lugar no es muy grande Así que Estoy segura que va a ser un éxito Sí, así deseamos que lo sea ¿Cómo la gente puede conectarse contigo? Seguirte ¿Verdad? Escuchar el disco Si tienen preguntas Escribirte Bueno, yo Les pido que de verdad Si quieren conocer más Sobre mi trabajo Entren a NoresFeliciano.com Ahí yo tengo todo Enlaces a iTunes Enlaces a SoundCloud Porque el que quiera escuchar el disco Primero Antes de comprarlo Lo puede hacer A través de SoundCloud.com En mi website Tengo Espacio para que la gente Pueda escuchar el disco completo Allí tengo también Los enlaces a YouTube Yo estoy en YouTube Estoy en Twitter Estoy en Facebook Estoy en todas las redes sociales La más famosa Por lo menos Bajo Nores Feliciano Y me pueden escribir Directamente Hacer la pregunta Que sea Porque yo estoy conectada De verdad Casi todo el tiempo Veo todos los mensajes Y si tienen dudas Con relación al concierto O si quieren saber más información También me pueden escribir Y Por ahí estoy Accesible Igualmente Para contrataciones Te escribirían allí Sí, también Pueden escribirme a mi email NoresFeliciano.com O a través del website O por Facebook De verdad Que yo recibo los mensajes Estoy todo el tiempo conectada Estamos bien felices De verdad Que hayas podido regresar A Bonitas Radio Esta sigue siendo tu casa Gracias Realmente bienvenida Y realmente entendemos Que es un producto De calidad Tienen que escucharlo Si tienen alguna duda Usted entra a su página Yo escuché toda la música Antes de encontrarme con Nore Para conocer su trabajo Y realmente El esfuerzo De una persona Que De un músico Que no tiene Sello discográfico Vale un millón ¿Verdad? No tener Empresas multinacionales Detrás de tu trabajo Cuesta Mucho trabajo Así que Apoyen este producto Apoyen realmente A esta compañera Que realmente Lucha con todos Los artistas De este país Para echar para adelante Felicidades Por el trabajo A ti Y a todo el equipo De trabajo Gracias de veras Gracias por esas palabras A ustedes Amigos y amigas Nos volvemos a escuchar La próxima semana Recuerden que esto Es Culturéate Y estuve aquí Wanda Pacheco Bou En compañía De Iris Landró En el sistema Acá Como técnica de sonido Muchas gracias Desde que te vi Sentí muchas cosas Somos Bonita Radio Síguenos en www.youtube.tv De Moral Channel De Moral Bonita Radio En www.bonitaradio.net Facebook.com De Moral Bonita Radio Y en Twitter www.bonita-radio www.bonitaradio.tv 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 www.bonitaradio.tv